Hola a todos, veíamos en un vídeo anterior que para extraer los terminales, los pines de los conectores Mollets, ya sea el Mollets Embra como el Mollets Macho, hay otros muchos modelos, tamaños y demás, podíamos utilizar punteras de las usadas para cableado, para cableado eléctrico. Introducíamos la misma, que se adapte lo más aproximada al tamaño de nuestro conector, empujábamos y al mismo tiempo estirábamos del cable y conseguíamos que saliera. Pues bien, ¿por qué no hacer una herramienta que nos pueda ayudar para esta tarea? Existe una herramienta específica que se vende desde hace muchísimos años, que es sencillamente un tubo con un mango y un pequeño muelle para que dé un poco más de presión, pero bueno, ¿por qué no hacer una herramienta doméstica que siempre es algo que a mí, por ejemplo, más me gusta? El tema de herramientas domésticas, accesorios y demás. Para hacer el mango para este tipo de terminal o de puntera, podíamos utilizar madera, podemos utilizar maquinillas de afeitar, pero es un poco más complicado como hacerlo, y en este caso lo que se me ha ocurrido es utilizar un accesorio de cosmética, que una vez que lo hemos finalizado, que lo ha acabado nuestra mujer, esposa y demás, pues va a la basura y puede ser bastante interesante. Y es los lápices de máscara de ojos, el típico lápiz que usan las señoras para pintarse los ojos, llevan el cepillo en la punta, con él tenemos un mango, un soporte estupendo, tenemos una puntera también bastante buena, de buen apoyo, también bastante gruesa, tenemos una varilla de plástico de magnífica calidad, la misma es bastante resistente, que si cortamos la misma podemos adaptarla a nuestras punteras de cableado. Y esta es la opción que yo os propongo, pues sencillamente cortar dicha puntera a la medida que consideráis más adecuada, tal como habéis visto, adaptar la puntera, que en este caso ha entrado exacta al tamaño que tenemos de la varilla del lápiz de ojos, para fijar la misma, la he fijado con pegamento de dos componentes, adhesivo de dos componentes, he mezclado el mismo, lo he pegado, lo he dejado secar y con esto tenemos, lo dicho, una herramienta que nos permite empujar, se adapta perfectamente al tipo de conector que tenemos que extraer y realizando una pequeña presión, estiramos del cable y conseguimos extraer el mismo, lo que nos facilita notablemente la tarea de extraer los pines de una forma sencilla, en el momento pues que se nos dañe la puntera, sencillamente pues cortamos, colocamos otra y todavía podemos reutilizar el lápiz unas cuantas veces más, pero bueno, inicialmente si vamos con cuidado no tiene por qué romperse, para que entre sin problemas, lo único que he hecho es con una broca del 7,5, con un taladro y agujereado el interior, se lava el mismo, con un trapo y demás porque siempre quedan restos de pintura negra y con esto tenemos una herramienta sencilla, casera, que lo que importa es la satisfacción del personal de haberla hecho uno mismo, que nos sirve para extraer los conectores, todo el mundo sabe ir a la tienda a comprar una herramienta o un extractor de pines, el valor que tiene es hacerlo uno mismo, tanto podéis hacer esta como con una puntera de cableado un poco más pequeña, otro lapicero de ojos, en este caso es un poco más fino, por lo tanto tendremos que limar ligeramente la varilla central y la adaptaremos, por lo tanto tendremos dos extractores de pines adecuados a los conectores MOLLETS que utilicemos habitualmente, espero que la idea os haya gustado y nada, abrimos otro mundillo de posibilidades para utilizar los lapiceros de ojos, las máscaras de ojos, un saludo para todos.